Tenemos en este minuto una llamada telefónica, estamos con el senador, senador aquí, Claudito va a tener que cambiarle, lo tiene grabado como diputado, pero es senador, senador Enrique Van Rizalberghe. Lo tiene hace cuatro años grabado. Aló, senador, ¿cómo estás usted? Buenas tardes. Muy bien, pues ya me estaba relajando nuestro querido Claudio. ¿Aló? ¿Aló? Se escucha bien bajito el senador, ¿ahí estamos o no? ¿Me escucha bien o no? Ahí sí, lo escuchamos, senador, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos. Hoy le manda muchos saludos Fernando Fuentealba. Sí, pues se me dejaste escuchar ahí, así que le mandé un WhatsApp ahí, va a decirle que se escuchó perfecto en Radio Medellín Blanca. Ya, ahí se han entregado los saludos de Fernando. Senador, ¿cómo está usted? ¿Consulta? ¿Está en nuestra comuna en este minuto o estamos en contacto con usted desde otro sector, otra comuna? No, estoy en este momento, estoy en la comuna de Concepción. Ya. Tuve una, tuve un, digamos, que operativizar una logística familiar que me inscribió hoy día en la mañana a Walshí, ¿bien? Así que, porque tuve que asistir a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá de auto mayor, así que es una acción personal. Y también al diseñador le tuve que agradecer al aeropuerto. Así que, por ese motivo, no pude estar en Walshí día en la mañana. Pero sí, me acompaña telefónicamente, como es lo usual, una destacadísima dirigente, Walshina, a la que la llamé muy temprano. Ella me dijo que no la desperté, sino que estaba respirada y por eso era lo ronco de su voz, ¿verdad? Pero la tenemos acá. Está ahí. ¿Está por ahí mi querida Claudita o no? Buenos días a todos. Me parece un programa de televisión. Me agrado de estar en tu programa y por la invitación también del senador, así que persona, y para hablar de la contingencia hualquina, que es lo que nos pertenece en este momento. Bueno, ¿cómo se ha portado Claudita? Bueno, a todo esto, Segris, nos acompaña Claudia Martínez. ¿Ya? Ella es presidente de la Junta de Cielos Rinconada 1. ¿De la Rinconada? De la Rinconada ahí. Uno. Uno. Claudita Martínez está con nosotros entonces. Así es, pues. Y mi ánimo era aprovechar de repasar algunas cosas que hemos trabajado junto a Claudia, pero muy especialmente después de este repasco breve, mirar un poquito qué es lo que la Junta de Cielos que persigue Claudia tiene proyectado para este año, tomar nota y después comprometer públicamente los apoyos que correspondan. Yo aquí en mi registro histórico, tengo, y me corregiré a Claudita, tengo que Claudita Martínez, junto a Bárbara Fuentealba y María Poblete, fueron dirigentes de Hualqui que estuvieron trabajando con mucho ahínco, con mucha persistencia, junto al municipio de Hualqui, que lidera el alcalde Jorge Constanzo, y también muy de la mano con quien estaba a cargo en este momento de la oficina de vivienda, que hoy día trabaja en otra unidad, que es Ruth González, para poder sacar adelante un programa, o digamos, para poder sacar adelante la adjudicación del programa Quiero Mi Barrio para las juntas de vecinos Rinconada 1 y 3 y Rucalhue de la comuna de Hualqui. Ese programa implica que desde el momento de la selección, que según mi registro fue en octubre del año 2021, es decir, entre el año 2022, probablemente, y el año 2025, 2026, se debieran invertir obras públicas con cargo a vivienda para desarrollar este programa participativo del ministerio. Yo no sé en ese sentido, Claudita, si es que efectivamente Quiero Mi Barrio ya está operando o ha tenido algún prestado, no sé, no le tengo el gusto yo a ese, a, digamos, al desarrollo del programa. Ya hemos estado trabajando, hemos hecho operativos de fumigación, de vacunación de perros y gatos, ahora estamos en el proyecto de iluminación para nuestra población, y eso son como, en esta base, como obras de confianza en sí. Ya sé, el programa ya empieza a partir de este año, con varias actividades, y en eso ya se sacó la mesa de consejo para que los vecinos establezcan sus necesidades y llevarla a futuro, a un plan moderno y bonito a la comunidad. Perfecto. Ahora, como te indicabas, Iris, este logro tuvo que ser materializado gracias a que el municipio de Hualqui presentó un proyecto competitivo al programa Quiero Mi Barrio, que el municipio no presenta un proyecto o el proyecto está muy mal y queda muy mal rankeado, no hay nada que hacer. Pero, adicionalmente, lo que nosotros hicimos fue activar a nuestras queridas dirigentes y ponerlas ahí a apoyar y respaldar esta presentación que hizo el municipio para que el Ministerio de Vivienda, que en aquel entonces estaba liderado por el ministro Felipe Gómez, a nivel nacional por el Sereni Sebastián Abudó, y con la jefa del programa Lucía Fernández, toda gente muy querida conocida. Finalmente, gracias al respaldo y a la voz de nuestras queridas dirigentes que representan a su destino, finalmente, esta selección se pudo dar. Así que mi reconocimiento tanto a Claudita como también a Bárbara Fuentealba, que es la presidente de la Junta de Vecinos Emprendedores de Hualqui, Rinconada 3, de la Comuna de Hualquila, y también a María Poblete, que es la presidente de la Junta de Vecinos Rucalgo. Con ellas tres estuvimos respaldando a nuestro querido alcalde para finalmente poder sacar ese programa adelante. Y lo otro que yo tengo más caído, no sé bien qué pasó con eso finalmente, Claudita, era lo del lo del parque era lo del Junta de Vecinos Rinconada 1, este era un proyecto de el otro proyecto que estábamos trabajando Claudita era el tema de la plaza, de los fondos de la plaza que ya gracias a Dios tengo entendido que este año ya lo adjudicamos la subvención a través de la subvención regional y hacer una acotación, yo agradecer a través de ustedes como radio a la señora Rosalba que me va a agradecer plan porque ella desde el 2019 y muchos años atrás viene trabajando con nosotros y enseñándonos a planificar proyectos muy buenos y también agradecer el apoyo que nos ha dado el alcalde en este momento porque este proyecto fue presentado en el 2019 que era mi barrio y que no apadrindo que se le llama así como nosotros como dirigentes y agradecer de antemano a don Enrique por haber creído en nosotros de verdad que era un proyecto que se presentó sin saber nada que se tuvieron varios obstáculos en sí en su momento y se agradece el tiempo de verdad el tiempo que le dedicó la señora Rosalba de ese plan ya eso quería también acordarlo yo por el hecho que hay que saber también agradecer a las personas que nos ayudan a nosotros como dirigentes aprender un poco más porque tampoco nosotros no tenemos una universidad en esto estamos aprendiendo a la medida de los años y pasamos por varias etapas de varios proyectos que estamos presentando en este momento y el apoyo de don Enrique no se trata aquí de una campaña política de nada de saber que cuando uno cuenta con alguien y pide un favor o una necesidad para algún vecino el teléfono siempre está dispuesto y eso es lo bueno de a veces no hablar como tema política y me playo en esto de de tener una persona al otro lado del teléfono y que te diga sí como se puede oiga mi querida Claudita muchas gracias por el pirofo y mi querida no el pirofo de hacer la realidad de la sociedad en sí oiga y lo otro es me parece que es importante y justo los reconocimientos de manera oportuna en el municipio de Hualqui naturalmente una persona muy importante es siempre el alcalde de turno colaboradores más directos pero Claudia relevó el nombre de una funcionaria que ha trascendido las asociaciones de turno y que es una grandísima persona y tremenda profesional como es Rosalba Jiménez así que yo me cuelgo también del relato de nuestra presidenta de la Junta de Chino Rinconada uno Claudita Martínez para destacar el día porque estas cosas siempre se abren cuando uno ya está en el patio de los callados entonces me parece justo resaltar el día el gran trabajo profesional el compromiso de servicio y la calidad personal de la profesional de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Hualqui Rosalba Jiménez dicho eso Claudita mirando para adelante este año tiene algo en carpeta o no mire estamos con los talleres y las capacitaciones de lo que no hemos ido ganando como gobierno dentro de mi meta era trabajar con los jóvenes y el tema de la basura en Hualqui agradezco a la oficina de Medio Ambiente a Edgardo Pesto que presentamos proyectos de las composteras en Hualqui y fue adjudicado también estamos con el proyecto de trabajar en el tema de droga en la comunidad y lo hicimos con la señora Nelly que es dirigente de la Rinconados un proyecto muy bonito basado en cultura y droga para los jóvenes es una baticada que también nos adjudica un proyecto a nivel regional y así sucesivamente seguimos trabajando con los dirigentes ayudándolos unos con otros y presentando proyectos este año con Nelly con la Ximena de los Jambines tenemos un proyecto maravilloso para este año para trabajar en la actividad de género y mujeres liderazgo va muy bien encaminado este proyecto y ojalá Dios quiere nos vaya bien ya nos constituimos el martes en la próxima semana con empoderamiento de mujeres en talleres laborales en equidad social y para trabajar en autoestima psicología y belleza oiga Claudita se me viene a la mente lo primero estamos en una fecha digamos todavía acorde o estamos dentro de la fecha para poder postular al fondo social presidente de la república esto le sirve para su junta de vecinos y también para algunas otras que puedan estar escuchando el fondo social presidente de la república es un fondo que depende del ministerio del interior tiene un digamos una dimensión o tiene una una sección que se decide a nivel centralizado y también tiene una sección que se decide a nivel descentralizado o desconcentrado que es de decisión regional el representante del ministerio del interior en la región es la delegación presidencial regional y por lo tanto y que se puede postular ahí bueno los detalles de esto como lo puede googlear si uno se mete a google puede colocar fondo social presidente de la república se coloca esto en el buscador lo primero que te aparece es el link que describe este fondo ahí aparecen las fechas pero en general todavía estamos a tiempo me parece que la fecha de cierre de la postulación es a fin de abril y demás hay que reizar y uno puede postular proyectos de implementación equipamiento o infraestructura yo sugiero siempre los de implementación o equipamiento porque las infraestructuras son relativamente caros para ese fondo y es más improbable poder publicarse en una infraestructura y otros fondos que son más están mejor perfilados y que es lo que es equipamiento o implementación canicetas poleras platos cocina electrome y con refrigerador no para la dirigencia naturalmente sino para poder equipar la sede esa es una oportunidad que entrega el gobierno de Chile es que si quiera digamos activar esa postulación por último después en la interna usted o los clientes que nos están escuchando me pueden contactar para yo poderle asistir en el desarrollo operativo colocarlos en contacto con alguien que formule proyectos y después hacerles algunas sugerencias de pasos a seguir para maximizar la probabilidad que les vaya bien esa es una cosa y lo segundo en la línea de en la línea de las subvenciones del gobierno regional hoy día hay subvenciones que pueden ser receptoras de proyectos de luto cáres como caché que a usted le gusta el tema del ambiente ¿ya? hay juntas de vecinos que han postulado proyectos que que tienen como consecuencia además del desarrollo de actividades la entrega de basureros domiciliarios de estos mutocares de estos como de estos como basureros que son medio verticales que vienen en un manguito ¿ya? que los vecinos de la junta de vecinos no tuvieran se pueden en el fondo asociar a un proyecto postulable a una subvención ahí habría que ver si es que es la de medio ambiente o la social y lo otro que también se puede postular como también percibí que usted es amiga de los animales ¿me equivoco Claudita? hay que tratar de trabajar con todas las es un problema que tenemos en cualquier semana también también se pueden postular a la subvención de medio ambiente proyectos de de esterilización de mascotas y animales de compañía ¿ya? hay una subvención que es la subvención de medio ambiente del gobierno nacional que acoge o que es receptora de proyectos de ese perfil ¿bien? entonces también de repente si es que los vecinos o agrupaciones quisieran desarrollar proyectos que tuvieran como consecuencia el desarrollo de actividades que permitan esterilizar animales o mascotas y animales de compañía se puede hacer se lo comento porque también estamos a tiempo para ese tipo de postulaciones mi querida Siri no sé si quiere comentar algo dicen que las calladitas son las peores las más peligrosas si no las hemos escuchado todo el rato ve que aquí todos en la radio me están haciendo bullying no solamente lo estaba escuchando muy atento y la información que entregó muy buena porque además nos escuchan auditores y presidentes de otras juntas de vecinos por lo tanto no solamente Claudita que está aquí con nosotros la presidenta de la rinconada sino que además los dirigentes pueden a través suyo informarse de todos los proyectos que en este minuto se puede postular así que se le agradece la información senador antes del ver muchas gracias me quería decir si los auditores quisieran entrar en contacto conmigo para efectos especialmente los dirigentes lo quieren mucho acá los dirigentes senador lo quieren mucho así que no me cabe duda que que acá le van a mandar muchos saludos a través de nuestras redes sociales entonces si para efectos de poder operativizar las postulaciones me quieren recontactar y no tuvieran mi teléfono mi teléfono yo me encargo de hacerlo público y reponerlo y recontra reponerlo a cada rato pero de todas medidas es que a alguien se le perdiera lo puede preguntar ahí en Radio Rincón a la CIC o a Claudio pero si no si tiene un lápiz y tu a mano puede anotar más 56984147951 más 56984147951 si tiene Whatsapp prefieren Whatsapp y si me manda un Whatsapp por favor hágala corta y bueno no hombre no me van de porción muy larga porque no tengo tiempo para leerlo entonces van dígame nombre apellido cargo y dos cucharadas y a la papa directamente de lo que necesita y si no se le ocurre que me puede preguntar o en qué tipo de cosas en qué tipo de ayuda puede meterse ahí a sapear a una página web que es www.logrosedr.cl logrosedr.cl logros de cosas logradas hay un teléfono y apellido logrosedr.cl si se mete ahí ahí va a llegar a una página donde hay una serie de microtestimonios en donde distintos dirigentes de distintas agrupaciones atestiguan de manera breve las cosas en las que le he podido ser útil de modo tal que quien revisa esa página al final de ello saca como conclusión las cosas concretas en las que he podido ayudar y por lo tanto las cosas concretas en las que tengo experiencia muy bien pues Claudita querida me quedo un poco en línea para cerrar la base más operativa con ustedes de trabajo futuro y entre los dos yo lo voy a agarrar así a distancia los hombros y nos vamos a ir todos caminando con brazos abiertos ahí imaginariamente a la radio piedra blanca y le vamos a dar un abrazo apretado a nuestra querida Tigris Ramírez que está ahí en la radio y también a nuestro querido amigo Claudio Flores y a toda la gente de la radio piedra blanca ¿ya? Bueno yo también me despido y también agradecimiento el tema de lo que usted habló el tema proyecto y también agradecer a Randy Valdivia que nos ha ayudado a todos los dirigentes nos entendíamos un poco de proyectos de CNR usted nos dio buena idea porque eso es lo que falta son ideas para la comuna y antes malo gracias de verdad por su apoyo y a Claudito un beso grande cariño a la distancia estamos cerquita pero lejos y nada más agradecer a todos por su tiempo de verdad por escuchar nuestras necesidades y a todos los dirigentes un saludo de muy buen corazón de verdad porque es verdad que dejamos en la calle por nuestra sociedad y sin lucro sin lucro de verdad que es lo bonito y que nos escuchen cuando nosotros de verdad hacemos una petición que hacemos en nombre de toda nuestra comunidad no para nosotros buenas tardes a todos y un besito grande y gracias diputado por la invitación igual que en la radio el senador por la invitación muchas gracias Claudisa y un abrazo grande igual a Jessica Retamal Marcela Pérez y Sechoparra quienes le acompañan en la dirección de su junta de cifra y a seguir gracias senador yo siempre me porto bien así que muchos cariños ya bueno cariños ahí estábamos conectados con el senador Enrique Van Ryselvergue y también con la dirigente la presidenta de Rinconada 1 Claudia Martínez entregándonos toda la información oye pero ya tenemos un día ha sido un día lleno de invitados la verdad que no hemos parado de conversar pero me gustaría Miguel hagamos un break porque vámonos a la música rápidamente para el pero no 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 el